Hola, les habla Maestra Paola de Aprendiendo con Chiquillos y hoy vamos a leer este cuento que se titula Todos mis amigos son planetas, la historia de Plutón. Este texto lo escribió Alicha Bimawawa, lo ilustró Troy Nelson y lo tradujo al español María Cabrera. Antes de comenzar a leer el cuento, les quería presentar una ilustración del sistema solar tal y como lo conocemos. Tenemos al Sol en el centro del sistema solar y tenemos al planeta de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y aquí está Plutón, el protagonista de nuestra historia. ¿Qué de diferente tiene Plutón al resto de los planetas? ¿Qué me puedes decir que ves en la ilustración? Que es muy pequeño, además de que es el que está más lejos del Sol. Ahora, vamos a comenzar esta historia. Y dice, hola, me llamo Plutón, soy el noveno planeta del sistema solar. Si volvemos a ver esta ilustración y contamos los planetas que hay en ella, podemos ver que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. En efecto, Plutón es el noveno planeta en esa línea. Dice, o al menos eso yo creía. He estado flotando en el espacio en un lugar llamado el cinturón de Kuiper, a millones de millas de distancia del Sol. Vemos aquí el sistema solar como lo conocemos y aquí está Plutón, que ha estado flotando sobre esto que vemos aquí, que es lo que denominaron, que es el cinturón de Kuiper. Se demoraron mucho en encontrarme porque vio muy lejos, precisamente en el sitio más alejado del Sol, que es el centro de nuestro sistema solar. Porque el Sol está en el medio del sistema solar y los planetas girando a su alrededor. Entre el Sol y yo hay ocho planetas más. Está Mercurio, que es el primer planeta, el más cercano al Sol, y le da la vuelta en solo ochenta y ocho días. Mucho menos que los trescientos sesenta y cinco días que se tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol. Porque el planeta Tierra se tarda un año, que son trescientos sesenta y cinco días, en darle la vuelta al Sol. Mercurio lo hace en ochenta y ocho días. Venus es el segundo planeta y es el más caliente. Su superficie puede llegar a alcanzar los novecientos grados Fahrenheit. También es el planeta que más brilla. Tu casa y mi casa, que es la Tierra, es el único planeta donde hasta el momento se ha encontrado vida. Puede ser que la Luna estabiliza su órbita y hace que su clima sea agradable. También en el planeta Tierra hay agua en la superficie. Marte, que es el cuarto planeta, se le conoce como el planeta rojo. En el año 2015, los científicos encontraron agua también en Marte. Así que, posiblemente, los humanos pudiéramos vivir en él también. Luego llega Júpiter, que es el planeta más grande y está compuesto de gases. Júpiter fue azotado por una fuerte tormenta de viento que duró muchos años. Y por eso en su superficie se observa una gran mancha roja. Le sigue Saturno, que también está compuesto por gases, pero en su perímetro posee hermosos anillos que están formados por pedazos de roca y de hielo. Continuamos con Urano. Neptuno También está compuesto por gases, específicamente gas metano, que es el que le da su color peculiar, como un turquesita. Neptuno Es el planeta más ventoso del sistema solar. Sus vientos son nueve veces más que los que azotan la Tierra. Neptuno se tarda 165 años en darle la vuelta alrededor al Sol. Así que, si podemos ver, ¿verdad? Ya vimos que tenemos aquí el Sol en nuestro sistema solar. Está Mercurio, que es el más cercano al Sol, que se tarda 88 días en darle la vuelta al Sol. Está Venus, que es el más caliente y más brillante. Está la Tierra, en que vivimos tú y yo. Está Marte, que es el planeta rojo. Está Júpiter, que es el planeta más grande. Saturno, el de los anillos. Urano y Neptuno. Estos cuatro planetas están compuestos mayormente por gases. Y luego entonces está Plutón. Yo era el noveno, el nueve. Mi mejor amigo era Neptuno porque era el que estaba más cerca de mí. Y vivíamos lejos del Sol. Pero yo guardaba un secreto que no le podía decir a nadie. Siempre me he sentido un poco diferente. Y no precisamente porque viva lejos, ni porque sea el planeta más pequeño, ni porque siempre esté frío. Bueno, en realidad es por todo eso. Plutón, ese planeta más pequeño, estaba frío porque hasta lejos del Sol era un planeta frío, también oscuro. Y dice, mira, todos mis amigos giran alrededor del Sol en esa órbita. Y en el centro de su órbita está el Sol, pero yo no. El Sol no se encuentra dentro de mi recorrido. Podemos ver en esta otra ilustración que los demás planetas giran en la órbita alrededor del Sol. Pero Plutón está flotando sobre el cinturón de Kuiper. Así que no está flotando como los otros planetas. También soy el único planeta tan pequeño y liviano que no puedo echar fuera de mi órbita los asteroides y la basura espacial. He tratado de no pensar mucho en eso. Ninguno de los otros planetas se había dado cuenta que yo era diferente. Y seguíamos siendo muy buenos amigos hasta que apareció Mike Brown. El 24 de agosto del año 2016, Mike Brown y otros astrónomos de la Tierra decidieron que como yo era diferente a los otros ocho planetas, no me seguirían considerando un planeta del Sistema Solar. Estos astrónomos dijeron, es que Plutón no está igual que los otros ocho planetas porque está en el cinturón de Kuiper flotando. Así que decidimos que ya Plutón no va a ser parte de ese Sistema Solar. En vez de nueve planetas, ahora van a ser ocho planetas en el Sistema Solar y Plutón va a estar en otra categoría. Me sentí solo. Todo lo que me hacía único se convirtió en una razón para que me excluyeran. ¿Era en realidad tan diferente? ¿Existía alguien más como yo? ¿Habrá otros planetas como Plutón? Y entonces un día escuché un débil, ¡Hola! Nunca antes había escuchado esa voz en mi rincón del espacio. ¿Quién está ahí? Pregunté. Soy Makemake. Te he visto otras veces en el cinturón de Kuiper, pero me daba miedo presentarme. Y yo soy Eris. Somos planetas enanos del cinturón de Kuiper, como tú. En ese cinturón de Kuiper hay otros planetas enanos. Porque ahora Plutón, en vez de ser un planeta del Sistema Solar, pasó a ser de la categoría de planetas enanos. Y aquí en esta ilustración vemos, aquí está Plutón, aquí está Eris, Makemake, y hay otros planetas enanos en ese cinturón de Kuiper. ¿Qué es un planeta enano? Nunca oí hablar de eso, preguntó Plutón. Y le explica Eris. Nos parecemos a los planetas grandes, pero somos más pequeños. Tenemos masa y gravedad suficiente para tener esa forma redonda, esa forma de esfera que tienen los planetas. Y podemos viajar en el espacio alrededor del Sol, pero, dijo Makemake, el camino que recorremos alrededor del Sol está lleno de asteroides y cometas. Así que esto que vemos en el cinturón de Kuiper son asteroides y cometas. Ellos hacen su recorrido igual que los otros planetas, pero tienen que pasar por este camino de asteroides. ¡Ajá! Me dije. En el mundo hay otros como yo. ¡Neptuno! Llamé a Neptuno. Ven, ven, para que conozcas a mis nuevos amigos Makemake y Eris. Son planetas enanos como yo. ¡Hola! ¡Ay! Estaba empezando a preocuparme, dijo Neptuno, a los otros planetas. Pero parece que Plutón ya encontró nuevos amigos allá en el cinturón de Kuiper. Siguieron hablando y riéndose, y me di cuenta de que me alegraba saber que no era un planeta como los otros. Yo era diferente, dijo Plutón. Pero mis amigos me seguían queriendo. Y también encontré nuevos amigos que me acogieron en la familia de los planetas enanos. Lo mejor de todo es que nos llevamos muy bien y juntos hacemos del sistema solar un lugar más grande y amigable. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y podemos ver que Plutón, ¿verdad? Ya no es parte del sistema solar, ya no se considera parte de este sistema solar de nueve planetas. Ahora el sistema solar está formado por ocho planetas y Plutón pasó a ser de la categoría de planetas enanos que flotan sobre el cinturón de Kuiper, pero al principio Plutón se sintió triste, pero se dio cuenta de que los planetas grandes seguían siendo sus amigos y también conoció amigos nuevos que son otros planetas enanos que se parecen a él. Así que espero que hayan aprendido un poquito más del sistema solar y les haya gustado esta historia.